23 de enero del año 2023 información de último minuto platicaremos mexicanos en torno a dos noticias en particular la primera noticia tiene que ver con el partido acción nacional y es que estos pillos se llevaron una gran sorpresa luego de presentar una controversia constitucional ante la suprema corte de justicia de la nación por el plan b del presidente lópez obrador ciudadanos mexicanos en las calles les dijeron sus verdades les gritaron rateros les gritaron vividores y hoy tenemos las imágenes esa como primera noticia segunda noticia vamos a hablar sobre lo que ocurre en tamaulipas recordando que en tamaulipas va a haber una elección extraordinaria referente a una senaduría y todo parece indicar que el partido político morena se llevaría de calle esta elección veremos todos los detalles los invitamos a que le empujara arriba a que se suscriban al canal y arrancamos de esta forma mexicano recordando que el presidente andrés manuel lópez obrador no tuvo éxito en la reforma constitucional una reforma electoral una reforma que puso a temblar a muchos lorenzo coroba pegaba el grito en el cielo y el presidente tuvo que optar por el plan b yo creo que muchos de ustedes recuerdan este tema y los panistas dicen bueno no estamos de acuerdo con este plan b del presidente andrés manuel lópez obrador que plantea alguna serie de modificaciones al interior del ine y voy a ya se están frotando las manitas decía marco cortez desde el fin de semana este lunes agárrense porque nosotros como partido acción nacional vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma en contra de este plan b bueno lo cumplieron si cumplieron lo que habían prometido entre comillas no pero no se esperaban que la ciudadanía los fuera a recibir de esta manera aquí están los panistas se toman la fotito ahí están los medios de comunicación presentes ahí aparece marco cortez y todos felices todos contentos no haciendo parte del show mediático las cosas se ponen serias cuando vemos lo siguiente rateros vividores amigos de garcía luna que sabemos que el tema de garcía luna está muy candente hoy inició el juicio le gritan a panistas afuera de la suprema corte justicia la nación marco cortez tuvo que suspender su conferencia efectivamente sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó contra el plan b del presidente lópez obrador vamos vamos a ver esas imágenes hay que mandar los estados unidos a todo este grupo que está ahí están viviendo esos son esos son los que chingan la nación esos son los que chingan la nación nada tiene que hacer nadie los quiere cada uno de los que chingan la nación no soñan no especially el mundo el mundo también se 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 Él tuvo que marchar Magro Cortés se pusieron tensas las cosas pero ahí no termina porque la sobrina de Felipe Calero enojó a Mariana Gómez del Campo se lo va a decirlo era obvio que iban a salir con esta retórica no es que Andrés Manuel López Obrador mandó a sus reventadores, no a sus provocadores tal y como lo prometimos no dejaremos de luchar por la democracia y por nuestras instituciones hay que defenderlas recuerden que Morena pretende destruir al árbitro electoral y hoy en este lunes de denuncia a pesar de los provocadores que nos mandaron de Palacio Nacional y del gobierno de la Ciudad de México estamos aquí frente al máximo tribunal constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentando una acción de inconstitucionalidad en contra de la primera parte del plan B de Morena recuerdan todo el tema electoral en diciembre pasado se aprobó este paquete de reformas en materia de comunicación social las cuales permiten a servidores públicos difundir logros del gobierno Bueno, ahí está Marina Gómez del Campo es un video un poco extenso nada más les muestro este pequeño fragmento para seguir a detalle las reacciones de los panistas que no lo esperaban no lo esperaban la verdad pero bueno, ahí presumen ellos que han presentado esta acción de inconstitucionalidad y que planean pretenden que Morena el presidente no se salga con la suya así las cosas mexicanos en información de último minuto en otros temas todo está listo ellos son los candidatos que buscan la senaduría de Tamaulipas para quienes no lo recuerden vamos a entrar brevemente en contexto originalmente quien tenía la senaduría de Tamaulipas allá por bueno, representando Tamaulipas por el partido político Morena era Américo Villarreal ustedes saben que Américo Villarreal tuvo que solicitar licencia para ser candidato a gobernador por Tamaulipas gana la elección por ende queda vacante la senaduría o más bien dicho quien ocupa su lugar es su suplente su suplente ¿quién fue? Faustino López ok llega Faustino López a esta senaduría Américo Villarreal ya siendo gobernador ok, todo en orden todo perfecto pero sucede que Faustino López un par de días después de que se diera a conocer de que Américo Villarreal era ganador no gobernador de Morena sucede un trágico trágico hecho un accidente automovilístico donde Faustino López pierde la vida pero no únicamente él también su pareja se queda vacante la senaduría en Tamaulipas a lo cual se convoca a una elección extraordinaria por eso tenemos lo siguiente de que ya hay candidatos para esta senaduría donde va a haber una elección próximamente lo que ha llamado la atención lo que ha generado un debate es que Morena candidatió al cuñado de cabeza de vaca ¿quién es? Jorge Ramón Gómez Leal aquí lo tenemos ¿no? y esa fue una nota comentada desde el año pasado 21 de diciembre ¿cómo van las encuestas? todo indicaría que el partido político Morena se la va a llevar miren José Ramón Gómez va que vuela para ganar la elección del senado en Tamaulipas si la elección extraordinaria senador de la república fuera hoy ¿por quién votarías? con un 49% ganaría José Ramón Gómez y aquí tenemos a la candidata por la coalición va por México y finalmente el partido verde con un 8% entonces así van las cosas yo creo que me den su opinión su punto de vista si ustedes están de acuerdo con pues esta designación esta decisión que ha tomado Mario Delgado muchas veces Mario Delgado tomando decisiones pues algo polémicas ¿no? bueno en información de último minuto y como último tema antes de despedirnos les presento esto y yo quiero que me den su opinión si ustedes estarían de acuerdo con lo siguiente con el respaldo de Ebrard Santiago Nieto se mete en la pelea por la candidatura de la 4T en la Ciudad de México fíjense que interesante sabemos que el próximo año 2024 se renuevan gobernadores jefatura de gobierno presidencia de la república el próximo año se va Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México y no se descarta que Santiago Nieto Castillo sea uno de los candidatos yo personalmente lo veo con buenos ojos que si ha tenido algunas polémicas Santiago Nieto o la relación actual que tiene con Carla Humphrey consejera del Instituto Nacional Electoral bueno esos puntos y aparte no es su vida privada él sabe con quien tiene vínculos amorosos cada quien pero Santiago Nieto puede ser una buena opción recordando que los panistas han estado destapando personajes como Kenia López como Xochitl Galvez bueno figuras realmente innombrables que ha dicho también la oposición que ha dicho el partido revolucionario institucional que sabemos que el PRI le cedió al PAN las candidaturas para el año 2024 tanto en la Ciudad de México como en la presidencia y esto no ha gustado a muchos Beatriz Paredes por ejemplo senadora del PRI le pide al PAN oigan hay que hacer una elección primaria para la candidatura del 24 pero dice Alito pues es muy tarde Beatriz porque yo ya me entregué nosotros a nosotros nos tocó designar este año 2023 para el Estado de México y Coahuila a los panistas les toca el próximo año entonces así ha estado la cosa con la oposición pero aquí tenemos también grandes nombres también no se destaca que Martí Batres puede ser candidato por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México se hablaba en su momento de Gerardo Fernández Noroña por la jefatura de gobierno pero bueno Gerardo Fernández Noroña actualmente es considerado dentro de los presidenciales el próximo año pero así se están moviendo las fichas ¿no? el tablero el ajedrez político déjenos su opinión mexicanos en información de último minuto esa es la información del día de hoy que tengan un excelente día bendiciones para todos nos vemos a la próxima